La terminal de transporte de Cali La terminal de transporte de Cali Voceros de la terminal recomiendan a la ciudadanía y a los usuarios que viajan hacia esos destinos suspender y aplazar sus viajes hasta que las autoridades informen que las condiciones de movilidad están en completa normalidad. Se les está buscando alternativas, soluciones para que puedan retornar a sus lugares desde donde salieron, que esa puede ser una alternativa, o la otra opción es de que la empresa pueda enviarlos por rutas alternas, rutas que son irregulares pero que están ya habilitadas por el Ministerio de Transporte. Algunas empresas de transporte están tomando una vía alterna por el municipio de Suárez pero no se garantiza la llegada al destino. Gremios como el de transporte de carga, de alimentos y también las industrias se han visto gravemente afectadas. La oferta de alimentos en cabaza es del 69%, los productos que ya registran escasez son los que vienen del sur del país y las alzas en los precios están entre el 10% y el 67%. Estamos hablando de la zanahoria, la papa en todas sus variedades, estamos hablando de papa guata, papa parda, papa amarilla, cebolla cabezona, la cebolla larga, tenemos algunas frutas como lo son el lulo, la uchuva, también la lechuga batavia se afecta. Decenas de camiones con mercancía como alimentos perecederos se encuentran bloqueados en la vía por lo que el gremio transportador asegura que ya hay incalculables pérdidas económicas. En un comunicado la aeronáutica civil anunció medidas temporales para facilitar la conectividad aérea entre Cali y Popayán, de esta manera emitió una circular para que las empresas de transporte aéreo no regular y las regionales adopten estas medidas tendientes a facilitar esta conectividad y prestar los servicios en la ruta Popayán-Cali-Popayán. De esta manera la aerolínea Easy Fly anunció que entrará a operar hasta un vuelo diario que partirá desde la ciudad de Cali hoy a la 1 y 40 y regreso desde Popayán a las 2 y 35 y mañana 15 de marzo con salida desde Cali a las 6 y 25 y regreso desde Popayán a las 7 y 20. Los tiquetes podrán ser adquiridos por trayecto desde 160 mil 190 pesos. Desde la terminal de transportes de Cali, Caterina Estacio, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. ¡Suscríbete al canal!